¿Cuál ha sido el problema de la titulación de terreno del Estado? De la mayoría de los terrenos. Del país. Del país. Desarrollo provincial de Pedernales. Ya se quieren apoderar de Bahía de las Águilas. Comisión de Terrenos de los Ingenios Azucareros del CEA. Pero por Dios. Reforma fiscal. Y pacto por el agua. Que la quieren privatizar. O sea, ese señor, aparte de eso, está la situación de la cárcel de la Vitoria. Que quieren privatizar el agua. Sí. Pero el agua está privatizada. Porque aquí en Puerto de Bebé se un botellón de agua. Usted tiene que dar casi 100 pesos. Casi 100 pesos. Usted vio la situación. Y el agua más, que tenía mayor demanda en el país, los vicinos ya la cogieron. Que era agua. Planeta Azul. Planeta Azul. Y fácilmente caen las demás. En base a los chantajes, a las presiones, y a los bloqueos. Para que no puedan hacer ningún tipo de negocio. Entonces, eso es algo que... Reforma fiscal. Pues tuvo el presidente Luis Abinader que mandarlo a callar. Mire, señor, cállese, que eso no es para ahora. Luis tratando de que no le creen situaciones difíciles. Y lo de las titulaciones de las tierras. ¿Cuál es la titulación? Le interesa a Macarrulla. Le interesa la titulación de los terrenos de San Susi. Es donde está la Marina de Guerra, que es de ellos. Y todo el litoral del río Osama. Desde el malecón hasta donde ellos le den la gana de cogerse. Y eso no lo sabe Luis. Eso no lo sabe el cabezón este del ministro administrativo de la presidencia. Y no lo sabe toda la gente que está en el gobierno. Pero eso es un secreto a voces. Y, señores, en un país donde hay un déficit fiscal y donde se está cayendo muerta la gente por falta de recursos. Este tarupiñepido, este mongólico que está en el Ministerio de Turismo. Que se gastó 100 millones de pesos en remodelación del malecón. Y se llena de agua desde que llueve. Porque ni siquiera alcantarillas le hicieron. Ya está gastando 100. Porque él gasta el día 100. Él no gasta 40, ni 25, ni 30. Él tiene fijado en la cabeza que son 100. Donde quiera que él asume un proyecto son 100 millones. El 30% de 100 millones son 30 millones. Que son las comisiones que se mueven en esa vaina. Entonces, en eso es que no vamos a pasar el tiempo. En eso es que no vamos a pasar el tiempo. Y remodelar el puerto de Barahona. Y hacer un malecón en agua. En esa vaina es que no vamos a pasar el tiempo. Yo quisiera que Luis, que el presidente, de manera sincera, vaya a la televisión y le diga al país. Si en eso es que no vamos a pasar el tiempo. En eso es que no vamos a pasar el tiempo. Coño. Yo la verdad que no entiendo. Para remodelar a la Duarte con París. 100 millones de pesos. ¿Por qué estos azarosos no saben lo que le cuesta a este país pagar de impuestos 100 millones de pesos? Eso es como un relajo, como una checha. Voy a gastar 100 millones aquí. Que voy a hacer una vaina que yo me soñé anoche. De cómo es que yo quiero esta vaina. Pero es la combinación. La combinación. David Collado, Maca Joya. Edurne. Sí, hombre, sí. Por los dos lados. David Sini. Claro que sí. Por los dos lados. Porque este gobierno es de los vicini. Como era el gobierno de Leonel, de los vicini. Y el gobierno de Danilo, también de los vicini. Yo conozco una historia de cuando he enfrentado a Danilo y a Leonel Fernández. Ese señor le dijo a Danilo, venía. ¿Cuánto que tú necesitas para ser presidente de la república? A esos niveles. A esos niveles. Y por eso tú lo ves en todas las comisiones. Y lo ves. Si van para los Juegos Olímpicos, ahí está vicini. Ahí ese otro. Si van a hacer un torneo de cualquier cosa, ahí están los vicini. Si van a hacer una comisión de lo que sea, una comisión para determinar si la yuca tiene nutrientes, los vicini. Si hay que determinar si el plátano es plátano power, si tiene condiciones sobrenaturales para que la gente pueda alimentarse, ahí están los vicini. En todos están los vicini. En todos están los vicini. Entonces, yo quisiera que me digan claramente, porque yo entonces parece que me equivoqué. Parece que yo quería votar por Luis. Y voté, fue por los vicini. Entonces yo quisiera que me digan realmente cuál es la situación. Porque entonces yo decido. Ya definitivamente, mire, yo soy contrario a los vicini. Y todo el que le sirva a los vicini, yo no quiero saber de ellos. Para que estemos claros, porque yo no vivo lambiendo a nadie, ni pidiéndole a nadie nada. Y me importa caerle bien a la gente o no caerle bien. Me da tres pitos. Para que estemos claros. Porque esta chertia, esta vagabundería, este relajo. Yo creo que está bueno. Así mismo es, doctor. Está bueno. Coño. Dos mil setecientos millones de pesos. Hago medía. Para que haga un jodido muelle. Un malecón. Un malecón. En Nagua. Esa es la prioridad de Nagua. En Nagua no hay agua. En Nagua no recoge la basura. En Nagua el río está lleno, coño, de desperdicio y de basura. En Nagua no hay empleo. El campo está en el suelo. Entonces lo que necesita en Nagua es un malecón. Para el teteo y la bebedera de romo y la vaina. Señores. Dijo. Dijo Honorato de Balsat. Que detrás de una gran fortuna hay un crimen. Yo quisiera que me digan a mí. Que me digan a mí. Este grupo de delincuentes. Este grupo de tigres. De ladrones. Que tienen todos los cuartos de este país. Que me digan si ellos han conseguido su cuarto. De manera legítima trabajando en este país. Que me lo digan. Que me lo digan. Que me lo muestren. Que me lo prueben. Y de seguro que no van a poder probarlo. Detrás de todas esas fortunas hay crímenes. De todas esas grandes fortunas. De todas esas grandes fortunas. Hay delitos. Entonces que no me vengan a mí con pendejadas. Hay que que vaya de las aidas. Hay que explotación de la loma de Barahona. Nueva Oruco. Hay que arreglar el malecón. Hay que remodelar la Duarte con París. Hay que San Susi. Hay que arreglar el malecón. Y todo tiene el padrinazgo y la bendición. Es una comisión público-privada. La pública-privada fue a la carretera que Leónel le regaló a un grupo de gente. De tigres, delincuentes, lavadores de dinero, coño, narcotraficantes. Para que los cuartos vinieran a lavarlo. Hicieran una maldita carretera. Donde si no recaudan el dinero que deben supuestamente recaudar. El Estado tiene que darle 2.800 millones de pesos, coño. 80 millones de dólares de año. Entonces, no habían conformado una comisión para todos esos contratos revisarlos. Se han revisado. Se ha hablado de eso. No, el Congreso lo que está es. El Congreso lo que está es. Mariando la gente. Con anuncitos laic. Ay, ya la comisión para aprobar la ley de extensión de dominio. Mire, eso es para marear a la gente. Si aquí se quisiera cogerle y quitarle los cuartos a los ladrones, coño. Con las leyes que existen se le quitaran los cuartos, coño. No se le quita porque no quieren. Porque quitarle los cuartos a los ladrones, peledeístas. Es un peligro para los que están pensando también en robar, coño, en este gobierno. Aquí hay mucha gente que no sabe que se trasnocha cada día y se levanta para engrosar las arcas y las cuentas de los empresarios de la República Dominicana. donde el Estado ni siquiera recibe el pago de los impuestos, de los arbitrios y de los aranceles producto de las actividades a las cuales ellos realizan con el objetivo de que eso pueda ser devuelto en creación de empleos, en salud, en educación, en transporte, en vivienda y todo lo que realmente el Estado tiene que invertir para lograr hacerle la vida más viable a los ciudadanos de la República. Aquí hay mucha gente que anda en las calles y no sabe eso. que antes de comprar a lo mejor una libra de arroz está pagando un impuesto que va a ir a los bolsillos de quien sabe quien de estos abusadores. Pero soy crítico y entiendo ellos no tienen la culpa porque la actividad a las cuales ellos se dedican es para sacar dinero. El comercio es para sacar dinero. El caso radica es que quienes llegan a dirigir confabulados con ellos se conviertan en cómplices ellos de un lado y ellos del otro se juntan y son los dueños de todas esas actividades que nosotros hemos dicho aquí que les da todo ese dinero. Yo pregunto y digo y me mantengo todos estos días diciendo pero Dios mío pero qué sentido tiene que haya un grupo o una familia que tenga 200 mil millones de pesos y cuál es la vida de esa gente que es lo que pretenden cómo se llama esta enfermedad pero han llegado señor hasta el extremo de que quienes nos dirigen lo ponen ellos no nosotros. Así es. Sencillo como ustedes lo oyen lo ponen ellos y por lo tanto ellos los que tienen albergue en el Palacio Nacional son sus empleados son los súbditos de ellos Díganle lo que dijo Mahanzini para que se entienda Cuando ellos lo mantienen a todos le dan a todos el 16 de agosto ellos como personas votan por el que más les gusta y el 16 de agosto el 16 de mayo el día de las elecciones votan por el que a ellos les gusta y el 16 de agosto están con el que ganó por el que ganó recibió de todos ellos está mire por las manos y por los pies y cuando por las manos y por los pies atan a nuestros gobernantes y a nuestros dirigentes entonces la población ¿qué pasa a ser? Víctima todo lo tienen todo como dice el doctor Roa de allá de las Matas el presidente del Colegio Médico Dominicano entre el dolor y el médico no puede haber intermediario carajo hay que ver que decide una aseguradora de riesgos de salud para ver que entre tu situación de enfermedad que migaja te pueden dar si acepto que te puedan curar señores pero mire pero así no es y los gobernantes se confabulan los dirigentes se confabulan con ellos porque el dinero lo corrompe todo volvemos al tema inicial cuando comenzamos este programa el dinero es una vaina maldita diablo por eso le tengo miedo ¿cómo puede ser que aquí un infeliz que quiere educar sus hijos tiene que buscar de 20 a 30 mil pesos cada agosto para llevar dos niños a una escuela por señor ¿y cómo puede ser eso? porque necesariamente todos los libros la cartilla todo es cambiado cada año y aquí nadie dice nada y gobiernos van y gobiernos vienen de la misma vaina nadie sale aquí en defensa de nadie y robándoselo todo pero escuche esto todos se los roban el año pasado es un contubernio es una no hubo no pero no hay ahora no va a haber ahora tampoco pero el año pasado se pagaron uniformes se pagaron uniformes que el año pasado pero no hubo clase no no hubo clase y ahora no hay uniformes ¿qué pasó? ese dinero ¿a dónde está? ¿a quién fue? ¿pero dónde? ¿pero dónde está su cuarto? ¡coño! y por colores y por colores lo grande del caso es que también pagando educación el dinero a esos tígeres que también estaban ahí del PLD ¿sabes qué hacían? cogían y lo vendían en las tiendas y que se acababan en las escuelas los uniformes para muchachitos y lo llevaban a todas esas tiendas de la Duarte de la Pari para abajo el mismo uniforme el mismo uniforme el que fabricaron las empresas que el PLD puso para esa vaina vendiéndolo y no había uniformes para muchachitos en la escuela y nadie dice nada aquí nadie dice nada de los dirigentes de los gobernantes nadie mira bien todo Genchi hacían un presupuesto de inversión donde cada niño le daban dos uniformes zapato pantalocito y el colochero y los libros oiga algunos nomás le dieron el poloché así es a muy poco le dieron un poloché y un pantalón a otros no le dieron zapato o si no le daban el poloché y se quedaba así y tenía kilos y tenía que comprar entonces oigan como era y fue facturado y pagado para toda la totalidad de los estudiantes pero esto va a ser una cosa cuesta curi por eso el camarante varé yo no entiendo ni Navajo ni todos esos delincuentes oye 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 esto cuesta curi diablo y entonces llega a buscar y ni habla de lo que pasó en la administración pasada se queda callado si ya eso es complicidad ya su complicidad ya su complicidad así es bueno ya su complicidad pero como tú puedes pensar que leonel fernández tiene el tupé de darle 30 millones de dólares a unos empresarios de la salud de santiago para hacer el home y los dueños de esos cuartos pueden entrar al home nosotros los dueños de esos diarios pueden entrar al home que me diga la gente de santiago si pueden entrar al home y ahí hay 30 millones que se dieron y las excepciones y la electricidad y los combustibles fueron 30 millones que se informó que dijo este verdugo que le entregó a esa gente que no se sabe si lo han entregado o no que nosotros lo educamos pero también el caso de la zona franca también de allá de santiago 37 millones pero aquí la plaza de la salud que se le entregaron al cardenal y se confabuló para que ahí no entren los pobres el cardenal Nicolás de Jesús López Rodríguez se confabuló para que no entren los pobres en la plaza de la salud pero él sí podía operar a Segati pero él sí no, él y la iglesia entera y todos los empresarios y toda esa vaina para ellos sí pero no para los dueños de los cuartos la mayoría de los dueños de los cuartos de la plaza de la salud pero venimos con la misma vaina del NEI también que hay que pegarlo todo hasta el parqueo si usted ve en un carro tiene que pagar el parqueo en el NEI en la plaza hay que pagar el parqueo en la plaza hay que pagar el parqueo porque es una modalidad hay que pagarlo todo yo no sé si el doctor Pueyo pueda caer en una vaina así con la ciudad sanitaria porque yo creo que el doctor Pueyo el doctor Pueyo no puede hacer esa vaina permitir caer en eso entonces mire son una serie de situaciones que eso no tiene madre todos los empresarios y los políticos en contuberrio para darle la madre al pobre pueblo dominicano entonces cuando uno se pone de rebelde señores no es porque uno quiere ser rebelde per se como yo le digo a la gente muchas veces hubo un señor que dijo el otro día no no dejen a gente tranquilo que es difícil tu poder controlar a una víctima porque como uno se pone aquí es el dolor del corazón a uno comiéndoselo conociendo lo que hay oye entonces estos tipos y a este pueblo tranquilo aguantando carajo no hay problema haga lo que ustedes quieran no hay control ni siquiera de la ilegalidad en este país quitándoselo todo a todos los niveles los ilegales aquí están ocupando el puesto de todo aquel que está regulado y hasta los profesionales aquí con el oficio miren los medios de comunicación cubano peruano venezolano argentino y los profesionales de la comunicación de la república dominicana dedicándose a otra vaina y nadie dice nada porque los empresarios porque los empresarios ¿tú comprendes? son los dueños y deciden por eso nos quieren sacar a nosotros entonces tú te das cuenta entonces hay gente que yo sé que está viviendo nada más en este país y no tiene como misión dedicarse a lo que uno se dedica pero no solamente dedicarse a lo que uno se dedica sino decir la verdad suceda lo que suceda a quien sea suceda lo que suceda la misión de nosotros abrir los ojos al pueblo dominicano no importa ¿cómo tú puedes pensar que Luis Abinader puede estar como secretario ministro de la presidencia a Baina a Bagarrulla una persona no puede estar más desacreditada en esta sociedad que el ministro actual de la presidencia eso es lo que es eso señores no 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 ¿eh? no 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 y es tan grande el compromiso que Luis tiene que tener a Bagarrulla y todavía oye hasta donde es el compromiso presidente usted que tiene ese bono alto porque ha dado luz verde al ministerio público para que haga lo que tenga que hacer con todos estos delincuentes que han pasado por este gobierno por el Palacio Nacional oh y entonces usted con esa persona ahí entonces es verdad lo que dice la oposición que parece que hay predilectos uno si uno no parece que hay predilectos uno si y uno no pero lo que hace es Baina Carruya que estuvo con los dos anteriores entonces no es que uno quiera no es que uno quiera es el simple razonamiento el presidente de la república creó una comisión en el día de hoy con el objetivo de que se trabaje en todo lo que tiene que ver con las tierras del estado y estuve buscando entre la gente que la componen la gente del archivo de la nación bienes nacionales registro de títulos de todo una amplia comisión que por lo menos ahí no vi ni a Servio Tulio ni a Macarrulla ni a Brache ni a Agrippino ni a Palicia ni a Villella ni a ninguna de esas gente ni a Marrancini no lo vi en esa comisión y yo quisiera que así que así sea que todas esas comisiones en donde está Macarrulla y está Brache y todos y además hierbas aromáticas que saquen esa gente que el pueblo está harto de ellos también el pueblo está harto yo mira esa gente jartaron a uno con el PLD los jartaron a uno con el PLD esa gente Luis por Dios presidente esa gente esa gente por lo menos a mí me tienen jarto a mí me tienen jarto de verdad porque aquí hay gente más potable más serio más conocedores de las diferentes áreas en cada área de aquí de esta nación hay científicos lo que sí es como me dijo un profesor a mí ayer gente que esa gente representan los sectores de dominación y es verdad es verdad lo que pasa es que no pueden tenerlo directamente esa gente no meten una ni una cláusula que perjudique la clase dominante no 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 ni media clase no es que no pueden es que no pueden enemigo de la población sí pero sí enemigo de la población enemigo de la población ¿sabes por qué? ¿y a esa gente qué le importa lo que pasa? pero que a esa gente no le importa esa vaina ellos no tienen que ver con eso ¿qué le importa a ellos el pueblo? ¿pero qué le importa a ellos eso? a ellos no le importa esa vaina y el pueblo tiene que saber que a ellos no les importa su destino ¿usted ha visto una de esas gente haciendo fila en un hospital público para que lo atienda? ¿esas gente lo van a un hospital de aquí? ¿o lo han visto inscribiendo a los hijos en una escuela pública? no 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 pero sí lo he visto sacando a los pobres de la plaza de la salud si eso sí y sometiéndolo a la justicia por no pagar claro pero ellos no pagan sí pero mira debo decirte que no solamente en la plaza de la salud es una práctica en todos estos hospitales ya de alto nivel de aquí del país en donde están metidos los cuartos del estado es que están privatizando todo pero la salud es privada en este país la salud es privada en este país así no se puede y hay una migaja que del estado en el seguro subsidiado del Senasa que cubre parte de los tratamientos de enfermedades catastróficas hablando de Senasa los policías el seguro que tienen el de Senasa y lo atienden en el hospital que le construyeron no se robaron todos los cuartos en el hospital de la policía sí pero pero es que y los medicamentos y todo eso no es un atraco ahí lo que dirigen eso es que el pueblo de 20 años no sé cómo tú vas una reforma sin los policías yo tengo un amigo que trabajaba ahí en ese hospital y me dijo ay doctor será terrible ay doctor no porque la salud aquí no 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 o sea con la misma policía eso era un atraco que le mandaban a ir a dirigir hacia millonarios millonarios dos o tres días pero es que tienen que saber pero yo te voy a decir una cosa esa gente que están hasta en 20 comisiones a los mismos pues antes no trabajan eso no es un trabajo eso es el trabajo de comisión en la comisión y unos chelitos de una sección de una reunión de una comisión eso ya ellos viven con eso ya necesariamente con eso pero usted cree que es lo que deja la conclusión de la comisión además las instituciones a las que ellos representan le siguen pagando para que vayan a esas reuniones y metan cuñas hoy una gente que forme parte de 15 comisiones de diferentes cosas del estado propóngase a pensar señor lo que eso significa Montalvo estaba en 22 15 comisiones o sea una gente una gente que no sabe de nada lo que tiene que ver de la comisión del estudio que tiene que hacer la comisión no sabe de nada y está en 15 puede estar en 30 porque que no sabe cuando es que van a nombrar los jueces de la junta mañana van a hablar ya mañana van a hablar mañana lo certifican lo va a ser va a ser lo juramentan toman posiciones Rafaelina Rafaelina va a participar no 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 la presidente no no la presidente un corto para mí un corto para mí Rafaelina Peralta presidente del tribunal superior electoral ay santo no pero no puede ser ya o sea el PRM le va a a Leonel te olvido 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 tranquilo que eso era de Leonel si ah bueno entonces se nos van a quitar Rafaelina Peralta presidente del tribunal superior electoral oiga esto Mariano desclinó en el mismo estado sentado que debo decir lo siguiente que yo no soy mezquino excelente para que lo sepan aquí hay gente que no fue una exhibición que dio aquí hay gente que no una exhibición que dio uno tiene 50 años no por eso lo que te estoy diciendo habló de todo pero al final la ejecución no no y le dijo a ellos no lo que diga el político pero está bien y le dijo a ellos no hay talento mire no es así es así porque esto y esto y esto y esto y bombardeo y después la decisión cuando la madrugada me llamaron el doctor la magistrada la que estaba es la que estaba digo pero que estaba donde en el superior sí aunque aunque mañana hay una pero que la mandaron son cinco partidos mayoritarios la mandaron cuatro oye oye esto hay una película cinco partidos mayoritarios la mandaron cuatro hay una película muy interesante se llama señor presidente que cogieron a un tipo que no sabía de nada de presidente yo prefiero una gente que no sepa de nada tú sabes por qué porque el manejar todo lo que ahí se mueve y saber todo lo que se mueve eso es peligro para la institucionalidad y atenta contra ellos mismos también claro mira cómo se maneja ese tribunal con una llamada pero pero el talento pero del punto de vista de la comisión no de los políticos lo que lo ideal sería gente independiente totalmente aunque no sean tan sabios aunque no sean tan inteligentes aunque no hayan ido a Harvard y no tengan claro miren miren tú sabes lo que yo veo tú sabes el dolor que yo sentí cuando yo veo a mi ex compañero de estudio Ramón Alcide Madera Arias decir que señores denme una oportunidad para yo seguir pero 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 eso me dolió en lo más profundo él no tenía necesidad de eso pero pero Tomás es que aquí hay gente también que está aspirando a todo Mariano Rodríguez ha ido a todo a todo lo que se ese es representante de Agrippino sí pero sí pero no por eso hay que decir Agrippino pero para dar las decisiones que dio en el tiempo que él fue miembro del tribunal cuando estaba en la junta central y cuando estaba en la parte administrativa y cuando estaba en el tribunal llegó una vez fui yo a una audiencia y tuve que para decirle señores ustedes no no tienen idea ni concepto de la historia no ustedes no piensan en sus hijos y en sus nietos que un día un muchacho nieto suyo se va a encontrar en un en una gaceta oficial o en un boletín judicial una decisión que usted dio tan errada tan aberrante tan inconsistente tan irrazonable tan estúpida todo para para cumplir el cometido de quien lo nombró ahí de quien lo puso ahí para que usted haga lo que le dijeron que tiene que hacer oye oye no sean pendejos hombre si si no se entiende nada que ver con eso esos gente son borregos papá esos gente son borregos él tuvo estar en 15 comisiones es porque esto era una ficha clave del establishment de los sectores dominantes de la república dominicana porque eso no se concibe porque tú estar en 15 comisiones es tú bajarte a estudiar a investigar a buscar la forma más viable de lo que a ti de lo que tú va a emitir una consideración para que a partir de ahí sea el funcionamiento de tal o cual organismo y entonces esa gente sabe de toda la mecánica de avión vámonos con los títulos ahora los títulos vámonos ahora con la policía la policía vámonos ahora con el pacto económico el pacto económico el pacto eléctrico vámonos con el pacto eléctrico la modificación de la ley de salud vámonos con la ley de salud la ley de educación vámonos con la cosa del transporte vámonos con la vaina del metro pero no la ley del agua no pero no pero señores oiganme le estoy diciendo esto para que ustedes entiendan que es que yo me estoy ubicando ya y cada día más gente sumándose tú sabes la cantidad de abogados que mantienen los sectores fácticos de la sociedad dominicana chequea que son los mismos pero pero no es que es que son es que son pertenecen a ese grupo a ese a ese a ese a ese grupo de dominación político y social de la república dominicana ellos lo tienen todo de todas las ramas es que es que es una estructura una estructura de dominación con un problema jurídico dice mira busca está fulano busca está tomacato tomacato no pero no es fulano déjame llamarlo no pero es fulano déjame llamarlo y tú tengas ese tipo todos los jueces no lo quieren saber de él eso es lo primero si si porque hay que desacreditar no y meterle un terror al cliente te van a fallar en contra y te van a partir búscate a valerio ahí están si búscate a valerio búscate a minier a 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 los escenarios, y pichan de este lado y que echan del otro lado, son el Bob Boni de... Mira, la única razón que yo tengo para entender de que la gente que estaba con Leonel en el 96 la que luego siguió con Hipólito en el 2000 y las que volvió con Leonel hasta 2004, 2012 y 2012, 2020 con Danilo Medina es porque esa gente pertenece a los sectores de dominación de la República Dominicana y esas son sus fichas, y estarán en todos los gobiernos todos los gobiernos en donde ellos sigan siendo hasta que el elemento hegemónico hasta que el pueblo decida ¿Cómo un periodo de espacio millonario? y andan por ahí como si nada y en la televisión y queriendo ser honestos y criticando que este gobierno como ha estado ah, espérate hay ahora, espérate hay una campaña contra Miriam pero tú sabes quién comenzó primero eso me lo dijo un tipo que mira el amigo de ustedes senador que ahí andan el senador diciendo que eso te va a afectar hasta el turismo y la institucionalidad el hecho de la persecución de la corrupción y viste que es un discurso lo que es el periodista también viste que es un plan que he dicho que están trabajando mira cómo coinciden lo que salió aquella vez de los cinco puntos pero sigan ahí no hay problema porque el que se dedica a esto no tiene justificación alguna va a ser millonario y la razón no es esa la razón de informar comunicar la verdad es sostenibilidad en el tiempo pero no no millonario pero estamos comiendo baile el otro día todo el mundo aquí y no venimos de la misma ala todos y entonces que nos vamos con la familia entera para Alaska porque fue y que así he tenido suerte